Y levantamos las manitos arriba desde aquí hasta el fondo a ver Dónde están sus corazones enamorados Corazones ilusionados Y arriba está cervecita Y en el escenario Valentina de la Cruz Inspirado en amor Inspirado en estas hermosas canciones Para ti, yo, Max Internacional Y ahora sí lo cantamos, mi gente, hermosa y todo en Perú La marchita de salada, como dice, ahora sí Cantamos, cantamos, todo junto, suerte Por un tapas, pasan tapas, preguntando por tu nombre ¡Ahora! Chiritapas, cuaira tapas, preguntando por tu nombre Preguntando por tu nombre Cuyahuanquichu y chamanayú Preguntando por tu nombre Cuyahuanquichu y chamanayú Cuyahuanquichu y chamanayú ¡Eso! ¿Dónde están los corazones enamorados? A ver, levante la mano, levante la mano ¡Aquí va! Hoy estamos con nuestra pislana más bonita de Huancabedica ¡Vamos Valentina de la Cruz! ¡Así! ¡Que cante! ¡Que baile! Mi gente hermosa de Gajamarca, salud Las chicas hermosas, allá están Arriba la cerveza, arriba la cerveza Pero sigue orar, sigue orar ¡Ahora sí! ¡Con cariño, con cariño! ¡Así! ¡Turo! Turbón, tapas, pasan tapas Preguntando por tu nombre ¿Perdón? Para tapas, las tapas Preguntando por tu nombre ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó? Preguntando por tu nombre Cuyahuanquichu y chamanayú ¡Ay, ay, ay! Preguntando por tu nombre Cuyahuanquichu y chamanayú Cuyahuanquichu y chamanayú ¡Valentina de la Cruz! Tanto lloré, tanto sufrí Pero carajo, ¿de qué sirvió? Si tú te vas dejándome triste y llorando por tu amor ¡Cómo dicen! Tanto lloré, tanto sufrí Pero carajo, ¿de qué sirvió? Si tú te vas dejándome triste y llorando por tu amor ¡Rico! ¡Vamos, patróncito Vidalgo, Amarín Gutiérrez! ¡Oye, poesía, se da hipo, pasa guitarritas! ¡Ahora! 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 ¡Arriba nuestro coino! ¡Arriba nuestra música! ¡Que me levanten las manos las solteras! ¡A ver! ¡Dónde están las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Las solteras como a la chica que está bailando en el escenario! ¡Ay, ay, ay! ¡Así como a los ayacuchanos! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la gente linda de Acero de Pasco! ¡Dónde están los guancainos! ¡Guancayo! ¡Arriba! ¡Guancayo! ¡Arriba! ¡Guancayo! ¡Arriba! ¡Así! ¡La gente linda de Carugamay, Ojudín, Jauja! ¡Y ahora, que baila Valentina! ¡Vamos, Valentina! ¡Cómo goza! ¡Vamos, baila! ¡Es el Marcino! ¡Y otro pasito! ¡Es el pasito! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Concierto inolvidable de nuestra pisla la más bonita! ¡Valentina de la Cruz!